chicos estamos aquí que estoy haciendo otra vez con mi esta intro rara bueno aquí estamos chicos como pueden ver tuve mi cuenta grande y te dirán y más y más que te casas con ese personaje lo conseguí a ver cuándo fue ayer como a las 8 y hoy más que vicio no hay que saber eso es algo que me gusta mucho y más o menos y más o menos se llama crowe este personaje lo conseguí ayer como estaba diciendo como pueden ver acá está y como ustedes pueden ver si lo tenia en chino es que estaba haciendo una cuestión de probar algo bueno se me olvidó cambiarlo solo que quería ver qué pasaba si habría unas 10 cajas en idioma chino pero no me salió nada y lo raro es que cuando lo cambié español me apareció el crowe en una en una caja y yo dije what que raro y yo dije oh bueno y después estaba feliz ahí casi grito pero después dije no porque me van a retar bueno hoy vamos a jugar con crowe el balón brown el abacate 080 si usted me que no subió el vídeo el día es que está ocupado más o menos y yo haciendo otras cosas también estaba en el colegio y a la tarde y después tiene que hacer tareas y todo eso entonces eso era y también como es que este vídeo no va a ser solo de crowe sino de otros personajes también para que no va a ser todo el rato el mismo personaje hay como decía pueden ver toda la copa que tengo 10.150 y como ven ya desbloquea a 8 bits como pueden ver miren franco 5 lo tengo lo que hace poco para que sepan que esto no entiendo nada así que vamos a jugar ya aquí estamos una partida necesito que me digan en los comentarios por favor que juego quiere que juegue porque estoy quedando sin juego porque lo único que veo es que el juego es para bolestar no más pero la idea de mi canal no es solo de un juego sino de varios juegos por ejemplo video reacción en estos juegos así como celular de pc de play y para que no sea todo el mismo contenido del canal y no sea tan fome y por eso quiero que me digan en los comentarios por favor que juego porque yo me quedo sin idea y ustedes no se así que por eso necesito su ayuda su ayuda como suscriptores por favor no puede ser que voy a perder otra partida creo que me toque un un místico también o sea o sea que me toque un legendario pero a mi me gustaría un místico en mi cuenta porque nunca he probado los místicos o sea lo he visto como son pero tenerlo así por mi propia persona nunca lo he probado así que por eso creo que me toque uno también si le dan like a este video y si se suscriben ustedes serán unos suscriptores re pro guacho serán unos suscriptores muy pro 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 más que yo obviamente todos son más pro que yo pero si le dan like a este video serán muy pro muy pro como yo bueno si se suscriben y activa la campanita y deja un comentario ultra mega pro no sé si existe pero master será el master el master del canal aparte de yo que yo soy un noob noob isma bueno suscríbanse y lo dejo ahí comenten si creen que me va a salir en esta semana un nuevo brawler y cual brawler creen que me va a salir a ver me falta tara primero voy a empezar con los míticos ya me falta genio tara y crucema el mortis y los legendarios me falta león y spike así que dejen en los comentarios que brawler creen que me va a salir esta semana o si no me va a salir ningún brawler ahí los dejo que ustedes comenten ahí espero a ver quien tiene la razón y el que la chunte le doy un corazón ey kid creo que no creo que me salga brawler acá bueno dejen que me va a tocar y todo eso bien por fin me están tocando puntos de crow casi tiempo no me toca me acaba de tocar uno en cada 10 cajas creo ya bien pueden ver tengo todo esto todo esto me falta de esto que como ya dije por favor quiero que digan en los comentarios si creen que me va a salir uno de estos brawler porque yo quiero uno pero ustedes no sé si la chunten yo creo que me va a salir un místico yo creo que me sale mortis yo creo ustedes díganme que creen que me sale ya bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y si es así denle like suscribanse ya que no he estado tanto tiempo así sin hacer videos bueno como 5 o 10 creo espero que se diviertan y lo pasen bien en esta fiesta padre y les deseo suerte a todos ya nos vemos amigos y los quiero mucho un abrazo para todos que nos vemos